Saludos y bienvenidos a este canal, yo soy Johanna y este es el doble de libros. Bueno, y en el vídeo de los próximos filmes, me diré que me gustaría hacer un vídeo, ¿vale? Y la única cosa que uno debe hacer es, bueno, hacer las cosas, comprensible, y las dos en la prescripción, las cosas que yo he hecho, pero ya hemos visto el video en el film, que voy a hacer el vídeo en el próximo video, pero yo creo que me gustaría hacer un video en el próximo video, que me gustaría hacer un video para hacer el hidrógeno. Este es este, este es el fermento, el pomezo, este es el fermento para conservar en el frío y es más fácil de verlo. Este es el piloto, las medicinas, y este es el fermento para crear el hidrógeno, que es el agua, que es el agua, la agua, y el agua, el agua, la agua, lo permite ver que en el gas, que se lo ha fermentado, que puede hacer agua y eso no puede hacer agua, si no puede hacer agua. Entonces voy a hacer un salto en el agua, este es el agua, ese es el agua y el agua, y que también pueden hacer agua. lo usamos por el airlock aquí también me voy a cortar el frío y lo voy a hacer y yo voy a usar aquí en mi urbano es muy fuerte más o menos 30 grados y cuando yo he usado ahora voy a usar agua para refrescar la agua de la fermentación y así evito hay bacterias y solo la agua puede funcionar esto es normal piensas que este sacro se merece y ahora voy a ponerlo y voy a hacer en este lugar voy a usar un poco para ver la testosterona no es útil entonces voy a poner la granja es muy fuerte voy a ponerlo en agua con desinfectante porque no me voy a hacer por bacterias entonces voy a ponerlo y voy a ponerlo en agua y voy a ponerlo en agua porque la hay un poco que no me voy a hacer bueno es la pinta de la fermentación que no me voy a hacer y es la pinta de la fermentación y es la pinta de la pila y es la pinta de la pila esto es la pinta de la pila con la agua y voy a ponerlo en agua y voy a yerse lo más puedo añadirlo con otros gases o insectos con todos los demás esto por favor y yo en mí bueno me gusta que tiene una febrera y no es más grande ni lo que hay poste la lía pligranda por pligranda y que ya te va a ser este suficientemente grande porque puedo pasar una febrera la laboratoria es un poco más grande por la cobrera la pinta de la fermentación que mi vida es un poco más grande yo no puedo pasar un poco más grande porque es mi pligranda, es la febrera y yo no puedo pasar un poco más grande normalmente no puedo pasar un poco más grande pero no puedo pasar un poco más grande lo que hago es que por mí esto es más fácil la primera cobrera la hoja pasa muy bien yo pienso más grande la febrera porque estoy muy segura que ella no es muy grande yo tengo que pasar por las medidas yo prefiero hacer más grandes la febrera yo tengo que pasar un poco más grande y luego puedo pasar un poco más grande y luego perdí y en realidad yo solo tengo uno de los cubrimos yo tengo más de los cubrimos yo tengo más de los cubrimos pero por eso que voy a la fermentación yo solo tengo uno de los cubrimos yo tengo tres cubrimos y luego otros cubrimos yo tengo un poco más grande y puedo pasar entre los cubrimos y luego la ceba así que lo voy a que haga con el cubrimo yo tengo un poco mas grande así que yo tengo mucho más grande niveles de agua, así que debes cerrar la salda y luego que ya vayas el gaso de la fermentación puedes tranchar un poco, no debes hacer un poco más largo y vengas, 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 vengas y el hilo está en el flanco, para pintar el hilo y hacer bubleros, y esto va a ser por ejemplo, los insectos y el flujo, no en hilos, y puedes hacer este tranchito, aunque es muy grande, porque los bubleros escapan. ¡Más bien! Ya hemos hecho esta espuriguita, y ya casi estamos prontos para fermentar el suco, lo que vamos a hacer ahora, el primer paso, es que vamos a usar el gusto, este es el segundo activo gusto, con las instrucciones, vamos a usar el gusto entre 30 y 20 centígrados, pero entonces, bueno, voy a usar la salda de agua, lo que es más malo, de agua, y por eso voy a agregar la mezcla en la fermentación, y también la mezcla con mucho espacio, y entonces voy a probar la salda de agua, y voy a usar la salda de agua, y voy a usar la salda de agua, y voy a usar la salda de agua. Esto significa que allí estás viva, que el gusto está viva, y funcita, y bueno, en la fermentación, yo grabé estas, que esto es solo el suco, sin sulfito, sin galia y aldona, o sea, tiene permiso que el gusto, la oro, fermentación, y ya no le dan el suco, el gusto, y ya no le dan el suco, el gusto, Bueno, el suco y el suco, y los alcohólogos, y esto muchos de ellos, los alcohólogos, los alcohólogos y los alcohólogos. Bien, bueno, ¿qué pasa? Normalmente, si el suco, si el suco tiene azúcar, solo tiene azúcar, donde se salga el suco, y el suco seke el suco y el suco, y el sucoantine al suco, y también el suco, y los alcohólogos, aproximadamente, son 2.0% del alcohólogos. Yo le doy dos cuáles para que sea más grande. Yo no sé exactamente porque yo tenía el hidromesurismo. Entonces, yo pienso que puedo hacer entre 6 y 8% del alcohol. Normalmente, los sacerdotes de servicio toleran, yo pienso, hasta entre 3 o 12% del alcohol. Entonces, todos forman el azúcar y yo no tengo dulce de cidrón. Si yo tengo dulce de cidrón, yo necesito el azúcar o el retrozúcar. Entonces, después de fermentar, yo necesito el azúcar. Yo creo que es muy seco porque yo necesito el azúcar. Yo necesito el azúcar, yo necesito mezclar el azúcar porque el azúcar es muy bueno. Y después, yo necesito el azúcar aéreo. El vídeo ya está terminado. Yo mezclo esto muy bueno, yo mezclo la fermentación porque yo mezclo y me da el aire al cielo. Si yo lo vengo en Plural Locos, yo prefiero lo hacer. Si puedo hacer esto, yo pienso que esto es muy bueno. Yo tengo un miniatura, yo tengo un nivel de agua. Yo uso la agua por el cidrón. Yo me voy a hacer esto, que yo estoy todo en la viga, estoy metido en agua. Yo me diré, primero que yo tengo un nivel de agua, porque ya está fresa. Yo tengo que ir a trabarme. Yo tengo que ir a hacer esto, que yo no tengo que hacer el cidrón. Entonces, voy a revisar esto mañana, y después de mañana. Y voy a ver los bublos aquí. Y después de la semana y de la semana, o dos semanas, ya está terminado. Si yo estoy muy malo, voy a dejar que repose la semana o dos semanas, porque es una religión. Bueno, esto está todo. Yo tengo dos monstruos en el día de la vida. En el día de la película me pensas que el gusto más tiene. ¡Gıs!